Tal vez te preguntaste de qué sirvieron tus palabras En tu paso lento hacia el Calvario Y en ese gran silencio y tu mirada perdida Entre tanta tristeza, tú caminas Señor Perdóname, no sé entender cuánto me hablas Señor Mi corazón aún no cambió Sin ti no puedo extienderme tu mano hoy No dejes que me pierda en el camino Sin ti la vida no tiene sentido Conoces bien el corazón del hombre Necesita de tu amor que nos da vida Señor, perdóname, no sé entenderé Cuando me hablas Señor Mi corazón aún no cambió Sin ti no puedo extienderme tu mano hoy Sin ti no puedo Tu mano hoy Sin ti no puedo Tu mano hoy Sin ti no puedo